Juan Carlos Simó tuvo una polémica participación en el programa Esto no es radio, que incluso suscitó que más adelante en el programa del recetario el doctor Héctor Guerrero Heredia le entrara a Juan Carlos Simó, aunque no se digna en llamarlo por su nombre. Pero yo voy a hablar de ese tema largo y tendido en otro capítulo porque, por ejemplo, tanto Juan Carlos como Héctor son ambos amigos míos. Ahora bien, yo me he tratado con Juan Carlos Simó y yo puedo dar fake testimonio de las mejoras que he tenido en mi vida. Puedo decir que tenía un proceso bastante grave de diabetes en donde mi hemoglobina glicosilada, todo el que sabe de diabetes sabe de qué estamos hablando cuando nos referimos a la hemoglobina glicosilada. Yo la tenía en 11.3. Alta es 6. 6 es alta. Yo la tenía en 11.3. Eso es groseramente alta. Entonces, con dos meses llevando cambios en mi vida que no tenían que ver con la ingesta de medicamentos, solamente haciendo cambios en la alimentación y haciendo cambios en mi estilo de vida, yo llevé eso a tenerla en 6.3. Seguía siendo alta, pero de 11.3 a 6.5 por ahí es mucha la diferencia. Entonces, luego seguí en ese proceso. Me hice unas analíticas. Vamos a ver en cuánto está en esta vuelta mi hemoglobina glicosilada. Yo espero que esté al menos en 6 o un poquito más bajita. No lo sé. Pero Héctor también es una persona con la que converso y tengo muchos debates, debates científicos, filosóficos, en fin. Pero en su participación en Esto no es radio, Juan Carlos Simó arremetió contra la calidad de la información que se difunde hoy día en los medios e hizo una crítica general. Cuando llegó el turno de hablar de Ramón Tolentino, este si bien reconoció los méritos del invitado, de inmediato comenzó a hablar del tipo de comunicación frontal y de choque que se hace en el programa Esto no es radio. Lo hizo de una manera contundente. Se le notaba que estaba dolido porque básicamente lo que él quería era que o le pidió más bien a Juan Carlos de manera enérgica es que tenía que sacar a Esto no es radio de ese saco en donde él había metido a toda la programación, a todas las plataformas de información, a todas las plataformas de contenido en el país, tipificándola de un contenido que aporta absolutamente nada a la formación y a la edificación humana e intelectual de las personas. Y fue, yo dije, bueno, esto se va a poner feo, pero después de estar allá arriba, tan, 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 parece que la mesura volvió a Ramón Tolentino y terminó pidiéndole a Juan Carlos que por favor saque a su plataforma a Esto no es radio, de ese grupo, de ese grupo, de ese conjunto de programas que básicamente desde la perspectiva de Juan Carlos se puede decir que son casi todos o todos y Juan Carlos pues básicamente de inmediato lo que hizo fue proceder a reconocer el mérito en el trabajo de la comunicación de Ramón Tolentino, sus denuncias continuas y cómo esto le ha acarreado tantos, pero tantos problemas al ya controversial comunicador que tenemos que etiquetar como el Alvarito Arbelo de Alofoque. Y esa frase no es casual, porque por más que hable Santiago Matías de Hochi Santos, se deja ver que él está perdido en el horizonte cuando alaba a Hochi Santos y sin embargo su modelo a seguir es el de Alvarito Arbelo en todos los sentidos. El Alofoque que dice malas palabras no es revolucionario, Alvarito lo hizo mucho antes que él, con un atenuante que Alofoque no tiene. Alvarito era más que influyente, Alvarito era temido, algo que Alofoque no tiene, Alofoque ni es influyente ni es temido. Entonces Alvarito fue quien inventó eso, en lo cual tú ahora, Santiago Matías, vienes a actarte de que eres el revolucionario, un mentiroso. Tú le puedes mentir a tu masa inculta, pero eso lo inauguró Alvarito Arbelo en el año 2000. Te reitero con el agravante de que era influyente, pero más que influyente, temido. Le tenían miedo en el palacio. Pero bueno, entonces, este muchacho, bueno mi colega más bien, mi colega Ramón Tolentino, explotó, el muchacho Alofoque. Explotó de mala manera, pero pudo bajarse, pudo bajarse para que la sangre no llegara al río y qué bueno. Pero por unos cuantos minutos, quien vio eso, tuvo la impresión de ver un enfrentamiento entre Juan Carlos Simó y Ramón Tolentino. Qué bueno que al final del día no terminó siendo así. Yo soy Samuel Blanc, yo tenía 34 años, yo soy haitiano, yo viví en la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un llamador, sí, le tocó, que él siempre que se ha levantado, se ha cuidado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando que no están cerca, a su hija, que él tiene su esposa. A mi suerte le ha gustado jugar en la Gala 4 porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saca un billón a Galacuato. Yo soy contento. De compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. La Asociación Dominicana de Cardiología ha emitido un comunicado que puede ser tildado de sospechoso, puede ser tildado de mea culpa, puede ser tildado con el síndrome de Poncio Pilato. ¿Y por qué? En ese comunicado, señores, este gremio de especialistas de la salud del corazón tratan de dar una especie de protocolo a seguir. Uno, para prevenir los infartos en personas jóvenes, pero también de manera pretendida tratando de crear conciencia en torno a que el tema de los infartos, si bien es cierto que no era común en los jóvenes, la realidad es que ellos no están exentos de esto. Miren, la realidad es algo que ustedes quisieron ocultar. Es algo ante lo que ustedes quisieron mirar de lado, y es el tema aquel de la inoculación contra el patógeno que fue viral durante tres años en toda la sociedad occidental. Unas cuantas personas dudosas de eso no se pusieron el asunto aquel y su duda estaban fundamentadas. No es verdad que la confección de una respuesta médica a ese patógeno que se hizo en menos de un año podía garantizar de forma plena, dentro de un margen de error, una respuesta médica sin que esto no significase riesgos que se calculasen en efectos secundarios que comprometiesen vidas de seres humanos. Y eso es lo que ha estado ocurriendo. Claro, claro que en el pasado reciente jóvenes han caído fruto de un infarto. Claro que 30, 40 años atrás podía pasar aunque fuese muy peculiar, muy atípico, pero aunque fuese insólito no dejaba de pasar. Pero lo que está ocurriendo hoy día es que se está viendo de manera más frecuente, de manera tan común que ustedes han tenido que salir a emitir ese bendito comunicado. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Bueno, el único hecho que nos tocó a todos fue la bendita inoculación aquella para supuestamente protegernos del patógeno. Pero parece ser que la concepción de protección que tenían las personas que idearon esa respuesta al patógeno era mandarnos a la tumba, porque lo que estamos viendo es que gente joven está cayendo, está cayendo, así, de manera, entre comillas, sorpresiva. Y eso no era común. Se está convirtiendo en algo común después que de manera ingenua, mucha gente accedió a permitir que eso entrase en su cuerpo. Todas las personas que yo conozco que no permitieron que eso entrase en su cuerpo están hoy día tranquilas en el sentido de que no han tenido contratiempo y son bastantes las personas que conozco que se negaron a eso, sobre todo porque era obligatorio, era obligatorio. Entonces, ahora, incluso el tema de la ivermectina, tantos disparates que hablaron de la ivermectina. ¿Y para qué? Bueno, googleenlo. Hace unos cuantos días, la FDA avaló el tratamiento de la ivermectina contra el patógeno. La Food and Drug Administration de Estados Unidos avaló el uso de la ivermectina contra el patógeno. Y a quienes se la usaron en su momento les dijeron, loco, yo estaba en cama con el patógeno, a mí me dio el patógeno y mi médico, el doctor Carlos Pineda, que no es un borrego, que no es un loro, que es una persona que tiene una vocación de investigación, un médico brillante me dijo, métete tanta ivermectina y esto y esto y esto. Y yo que estaba en cama alucinando me paré. ¿Pero con qué me paré? Con el medicamento que en su momento se decía que no servía para eso y que hoy día la FDA dice que sí, la ivermectina. ¿Y por qué digo esto? Porque esos que hablaron contra la ivermectina son los mismos que hablaron y criticaron la postura dubitativa y perspicaz de aquellos que decían, ven acá, y en ocho meses ustedes resolvieron eso, cuando las inoculaciones son procesos de décadas de estudio. Entonces ahora vienen los cardiólogos a tratar de concientizarnos en torno a los infartos en los jóvenes. Como que si uno no sabe que lo que están tratando de hacer es básicamente lavarse las manos antes de que la gente a nivel masivo comience a atar los cabos pertinentes. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A.